suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas a los culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona malas noticias alejandro valde y salvo sorpresa se pierde toda la temporada se confirma la lesión grave de nuestro lateral izquierdo valde en el bíceps femoral de su pierna derecha la duda ahora mismo si se opera opta por un tratamiento conservador cuatro meses de baja digo salvo sorpresa estará cuatro meses de baja y su participación en la euro del próximo verano está en peligro y ahora os voy a presentar al preparador físico de nuestro querido barcelona es este hombre iván torres abad nacido en tarrasa mismo pueblo de xavi por cierto amigo personal también de xavi 45 años de edad ex jugador del ávila y también ex preparador físico del todopoderoso ávila estaba también en el staff de xavi cuando el egarense estaba en catar entrenando al asal este es el gran currículum de nuestro gran preparador físico iván torres abad y nos preguntamos por qué tantas lesiones en el equipo porque los jugadores no pueden con su alma en las segundas partes porque ayer una de las razones del porque el atletic se nos pasó por encima por por el tema físico y estaban corriendo como galgos en la prórroga los jugadores del barcelona no podía con su alma nos preguntamos por qué de verdad nos preguntamos por qué el barça está tan mal físicamente y por qué tenemos tantas lesiones y por qué el equipo físicamente está fundido pues esta es la respuesta este es el gran currículum de nuestro gran preparador físico iván torres preparador físico del ávila y de la sat con esto vamos a competir con los grandes de europa pero si es normal que nos pinten la cara si es normal que nos pinten la cara en la liga equipos de cuarta división pero si es normal con este preparador físico o vamos a poder competir en europa es prácticamente imposible y nos estábamos quejando que en la época de messi nos hemos convertido del club de amigos la época de messi suárez etcétera pues al menos ese equipo se paseaba en la liga en la copa de rey y llegaba a semifinales de champions al menos ese equipo en la liga no tenía rival y en la copa de rey tampoco y en la champions llegaba a semifinales y aquí el señor xavi coge a su hermano primero sin ninguna experiencia cero experiencia y lo pone de segundo entrenador y coge al señor iván torres su colega desde el pueblo y lo pone de preparador físico este es el barça este es nuestro barça esta es la cruda y la triste realidad de nuestro querido barcelona yo sigo confiando ojo en la porta sigo confiando eh sigo pensando que la porta está preparando algo bueno eh la porta no es tonto no tenía un pelo tonto quizás es demasiado bueno pero pero de tonto no tiene ninguno y ojito algo bueno se está aproximando y ahora vamos con lo más destacado de la rueda de presa de xavi ayer después de la humillación de san mamés xavi pasa del barça debe ganar títulos a sólo competir flipante vamos a escucharlo buen día xavi bononit en directo para el larguero de la serie muguts de ser cataluña se os escapa este título que decías tú en el que teníais muchas esperanzas seguramente el que teníais más cerca de ganar eres optimista para poder ganar los dos que quedan la liga y la champions porque tú de alguna forma también condicionabas un poco tu proyecto tu futuro a la consecución de los títulos no pues como todos los entrenadores de equipos grandes está claro no pero hoy siento orgullo por un lado porque creo que hemos competido muy bien ante para mí un señor equipo y un señor entrenador que es Ernesto Valverde trabajan muy bien nos ha costado progresar generar pero creo que hemos estado luchando hasta el hasta el final no con mucha gente joven por ese lado siento orgullo y siento decepción de no haber competido mejor y las hemos tenido hemos tenido el partido en el minuto 86 antes ha tenido otra muy clara también la min que se las genera él no hay nada que reprocharle al chaval es un chaval de 16 años que está jugando de maravilla no y jugamos con chicos por eso cuando digo que estoy que estamos en en construcción es esto es esto tenemos una plantilla corta plantilla muy joven futbolistas que van saliendo y creo que como como ha dicho tu compañero pues creo que es el inicio de algo importante de una generación importante no esté de entrenador yo o no esté pero creo que el Barça tiene tiene futuro sí buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches chavio Hernández en directo para el partidazo de la cadena tope te quería preguntar precisamente por esa base del otro día cuando te hipotecabas un poquitín no el camino más directo para ganar un título era la copa del rey ahora queda algo complicado que es la liga hablabas el otro día de lo difícil que está está la champions va a ser complicado que continúes la próxima temporada dada esa esa esclavitud entre comillas que te pusiste el otro día en la sala de prensa no yo dije una realidad te lo vuelvo a decir ahora si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada pues lo normal es que tenga que marchar pero como todos los entrenadores cuando lo dije os alarmasteis pero es que estáis haciendo encuestas de si me tengo que marchar o no entonces es estamos en un club grande es el Barça sé dónde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos hoy lo hemos competido lo hemos competido lo hemos tenido hemos luchado hemos trabajado nos hemos vaciado pero ante un muy buen equipo ante un muy buen equipo y también se lo han merecido la let y felicitarle y esto es fútbol es deporte lo vamos a intentar otra vez el sábado vamos a intentar remontar en liga lo intentaremos en champions y esto es el deporte pero cuando no ganas pues el entrenador queda queda señalado no no descubro nada no descubro nada hola chavi qué tal bueno raúl fuentes a radio marca en directo qué sentimiento pesa más el hecho de perder dos títulos en 10 días o el hecho de ver que hay ese futuro que aunque cueste perder títulos pero que que se haga con con chavales de 16 17 que qué sentimiento te pesa más bueno yo pienso que hay un proyecto muy bueno muy bueno no en cuanto a mí como entrenador sino un proyecto de generación muy buena en el en el club así lo siento por eso damos la oportunidad a estos chicos cubarsí tiene mucho futuro y presente héctor fort marguiu la miniamal y más futbolistas que van a que van a entrar mismo fermín ha entrado este año creo que hay un potencial muy bueno para para que los próximos años el barcelona pueda competir esté el entrenador yo o no alucinante no sabe dice el mismo fermín pues en vez de ponerlo ayer saca a sergi roberto que pierde el balón y ahí viene el tercero del bilbao y por cierto como se nota que sabe que está fuera dice espello de entrenador o no y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente italiana muy importante informa que el barcelona acaba de llamar a uno de los mejores entrenadores del calcio y de europa para sustituir a xavi es el verdadero tapado del club y la posible salida de orio romeo podría adelantar su llegada incluso en este mismo mes de enero se trata de nada más y nada menos del ex jugador del barça y actual entrenador del bolonia italiano el ítalo brasileño tiago mota el ítalo brasileño mantiene una muy buena relación con el director deportivo del barcelona deco y actualmente entrena al bolonia sexto clasificado de la serie a y lo más interesante es que acaba contrato en el 30 de junio de este mismo año 2024 ojo ojito a lo que va a pasar en las próximas horas o próximos días en el banquillo de nuestro querido barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos